saludos la comunidad internacional no saldrá al rescate de haití estados unidos tiene una posición distinta luego de todo lo que ha pasado y hay gente que creen que esta intención es porque hay un deseo de que república dominicana y haití se conviertan en una sola nación son opiniones son como dice un amigo mío son mitos y son expresiones que ponen a uno a dudar dan y santana tv y esta vez estar en adorador nos están acompañando en este tema si quiero su opinión estar mi opinión acerca de la unión de haití con república dominicana bueno y todo lo que está pasando también no porque me llega la mente de una vez la unión se quiere porque compartimos una misma isla o la unión se quiere por beneficios o la unión se quiere por la condición en la que se encuentra en ti o porque que se quiere la unión porque porque no quieren que lo unan con puerto rico está cerca también está cerca tiene que hacer con nosotros no estamos rechazando vamos a ver lo que pasa es que era nosotros hablábamos en programas pasados acerca de la identidad y república dominicana y haití tienen identidad diferente diferente tiene tenemos cultura diferente cultura diferente incluso cultura religiosa idioma diferente entonces no es verdad que hay que hacer tal unificación o proponerla o que se rumore porque realmente haití es un país que su su deterioro social pues a causa de ello mismo es un problema un mal endémico de este país por la inconstitucionalidad que tienen en sus gobiernos han tenido dictadores han cometido magnicidios entonces resuelve el problema vamos a suponer en el peor de los casos yo comparto con los ciudadanos haitianos son amigos tengo muchos amigos y creo que una gran cantidad y una mayoría son de gente sana de gente buena y laboriosa ahora bien debe asumir en haití una política diferente de alguien que enfrente estos problemas la pandilla si tiene que exigir existir un régimen que gobierne el ti como está en cuba pues que sea así pero no pueden pretender que nosotros y veo un un pues una publicación de que eeuu y otros países internacionales pues no acudirán al rescate de haití que ellos deben solucionar sus problemas ellos mismos y estoy de acuerdo vamos a ver vamos a ver porque vamos a analizar este en contexto lo que dijo te voy a decir ahora mismo quién fue que no fue un cualquiera esto lo dio el secretario atunto de la oficina de asuntos internacionales contra el narcotráfico y aplicación de la ley tot robertson eso es de eeuu quien dejó claro que la comunidad internacional no saldrá al rescate de haití sino que serán los mismos haitianos explícame eso está más que claro ahí es que el problema de haití si unen la dos islas no que se va a resolver tampoco porque no hay dos islas hay una isla dos países bueno dos países si nos unimos porque lo que nos divide una frontera tú no puedes plantearle a eeuu que para resolver el problema en méxico tiene que unirse a méxico no y ellos hacen frontera también hacen un muro entonces yo pienso que si yo me llevo a mi hija y a su esposo para mi casa para resolver un problema patrimonial ahí no está la solución ese problema es que ellos que lo llevan el problema no es el problema de haití es un problema de los haitianos o es un problema cuando hablo de los haitianos me refiero a los haitianos que han creado este problema en haití sí o es un problema del mundo por la manera en que ha manejado los haitianos vamos a ver yo estaba aquí pendiente de hablar estaba pensando en algo yo como la parte aquí religiosa por decir así cristian estoy viendo a dios poniendo en evidencia dos actitudes dos formas de vida diferentes de personas que viven en una misma isla si dos resultados diferentes de manera de vivir de proceder de crecer de avanzar en de dos personas que viven en una misma isla y veo aquí entonces haití que presenta tantas situaciones tanto problema que presenta y está junto con los dominicanos que con co haciendo comparación han sido más fructíferos sí claro han crecido más y aunque entendemos que los haitianos no queremos demigrar son personas muy inteligentes yo conozco a que no que les amo les respeto pero no se han manifestado o dios a través de diferentes culturas nos ha enseñado cómo pueden vivir diferentes personas en una misma isla increíble o nos también no envía ser no envía el meta mensaje a cómo pueden vivir hermanos en una misma casa y ser diferente es como decir los cinco dedos de la mano nacieron en el mismo día y todos son diferentes y todos entonces ya yendo la verdad con relación a la comunidad internacional por qué razón cuando el presidente luís abinader hace un pedido frente a la onu estamos hablando de una una organización de las naciones unidas las naciones unidas claro diciendo señores vayan en apoyo el respaldo en alerta haití porque el problema de haití no es los haitianos es el pueblo o el país vamos a ponerlo como país arriba no la gente porque la gente simplemente se ha adaptado a un sistema que ha instruido o que ha dirigido principalmente la comunidad internacional de verlo como lo que hay que darle verlo como lo que todos lo necesitan verlo como que llega a todas las ayudas y se roban la mitad y ya los haitianos se jartaron de que le roben lo que le dan entonces esto es lo que ha generado que la comunidad internacional se vea como que yo he invertido mucho en haití y no han logrado resolver el problema logrado resolver eso como tú estar pues tú tienes una cría un digamos que un animalito de cría para negocio y tú te cansas de echar alimento alimento y no crece tú tienes que un momento quitarte salir de él desprenderte de él porque no hay forma posible de que pueda desarrollarse y yo lo que pienso a veces el pájaro huela solo lógico yo lo que pienso es que este país tiene que volver a una clase política que puedan reunirse diferentes sectores y que puedan volver a respetar tu institucionalidad porque las instituciones en haití no se respetan y la debilidad institucional que tiene ese país que lo tiene así necesita convocar a elecciones pero una elección es transparente que tenga acuerdo todos los sectores incluso incluso al pueblo de dios en un momento se le preguntó a quién quiere que te suelte a barrabá o a jesucristo y ellos no eligieron a barrabá si tiene que ir un líder pandillero a esas aspiraciones políticas que vaya también o alguien tiene que dirigir a ti hay alguien y si el pueblo decidió elegir un líder de pandilla ese va a ser el presidente de haití porque fue el pueblo que lo escogió y la biblia dice que los pueblos tienen los reyes que se merecen correcto ahora yo no digo que se merezca un rey malo pero lamentablemente la historia tiene que ser madura la historia puesto que los haitianos no saben elegir aparentemente porque eligen uno y a los dos meses ya quieren tumbarlo hace falta a alguien que dirija a alguien que represente a alguien con quien haya que hablar hoy a mí no saben que quieren o no saben algunas personas y que ven la problemática de haití como que haitiano como un problema no este es un caso que es lamentable de que un país como este la clase pobre esté prácticamente maltratada sumergida en la miseria por un conflicto que provocaron los ricos para seguir haciéndose más ricos pero muy pero muy rico claro eso me choca oye un rico de haití es cinco veces más rico que un rico de república dominicana y tengo amigos haitianos como lo pueden corroborar incluso estoy pensando que debemos entrevistarlo porque hay que entrevistar y hablar con haitianos que viven en república dominicana para saber su percepción de lo que está pasando allá hay que traer porque es que haití y tenemos aquí también haití república dominicana desde república alguien que viva aquí que tenga lazo de que va a haití con frecuencia es que desde república dominicana se manda mucho dinero a haití se crean muchas cosas desde república dominicana para haití y yo quiero saber cuál es la percepción que ellos tienen sí claro que república dominicana tiene incidencia en haití pero tiene incidencia en república dominicana también y no va a tener república dominicana incidencia en haití entonces no podemos pensar que haití va a crecer simplemente porque eeuu lo diga o poco lo diga francia o poco lo diga áfrica o cualquier sitio de europa no haití tiene que crecer en base a un liderazgo nato la gente que le duele a haití es un problema que deben resolverlo los haitianos es un problema de ellos ver como lo resuelven pero ellos porque la torpeza la estupidez que puede salir de la boca de algún iluso puede pensar que el problema está en que se unifiquen dos países no porque tú entonces está poniendo un país que está deteriorado que está porque prácticamente no tiene gobernante y tú lo vas entonces a unificar con un país que tiene su cultura que tiene su institucionalidad aquí no existen ya los golpes de estado aquí celebramos elecciones transparentes aunque exista cierto tráfico de influencia o de dinero pero son elecciones que el dominicano tiene la oportunidad de quién te va a gobernar entonces es cada cual en su lugar esto no significa que de la manera regularizada con papel legales de que los haitianos visiten a República Dominicana eso es normal es un país que no te puede permitir y de que vivan y convivan y que convivamos yo estoy de acuerdo con nosotros a todos los haitianos que están aquí los regularicemos a todos le demos papeles a todos estoy de acuerdo que a toditos los que están aquí lo hagamos ¿por qué? porque ahí sabemos que tenemos con lo que contamos y además están aportando muchísimo al fisco porque los haitianos que en República Dominicana gastan mucho dinero en República Dominicana y hacen dinero pagan vivienda pagan recursos y me están diciendo que estoy defendiendo mucho a Haití pero no es que defiendo es que yo no puedo cerrarme con odio sin tenerlo pero 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 ¿dónde entra la parte? ¿por qué? vamos a alegar defensa esto no es por defender a Haití esto no es por defender a R.D. es lo que está es un país normal de gente como decía yo hace unos minutos que también son gente laboriosa es la situación de que se debe resolver esa parte de Haití y que cada quien pues como decimos nosotros juntos yo creo más los revueltos yo creo para terminar ahí que el mayor problema que 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 habita en Haití ahora mismo es el reconocer a Dios wow el acercarse a Dios porque me llega a la mente aquí y nos vamos me llega a la mente aquí Dios no quiso unir a Nínive con ningún otro país para resolver su problema Dios le dijo a Jonás yo sé que tú quieres que yo explote a Nínive yo sé Jonás que tú quieres que yo lo desbarate pero yo lo que quiero es que tú le digas a ellos ve y predícale y dile que yo quiero que se arrepientan y ya para que no explotarlos es que se arrepientan que se vuelvan a mí y yo lo voy a restaurar otra vez mira que Dios ha respirado un par de veces en Haití lo establezco como nación otra vez pero que se arrepientan que es que están demasiado torcidos se han apartado de mí por eso que hay resultados como estos la gente está buscando es que lo que hay la economía que yo quiero que es presidente es Dios que hace falta en Haití Stalin habló y creo que con esto cerramos ahora ustedes creen que el problema se resuelve uniendo estas dos islas bueno estos dos países de una misma isla creen ustedes que se pueden regularizar todos y tener un control que idea tienen de lo que está pasando ahora que la comunidad internacional abandona estas opiniones del presidente Luis Abinader el problema no es de tierra es del corazón dejen sus comentarios esto es 829 Music si